A veces, cuando salimos a caminar, me habla de su novia, que le extraña y que le escribe, y que pronto volverá. Es Rubén, mi amigo leal, y con él me gusta caminar. Siempre me habla de su novia, que le extraña y que le escribe, y que pronto volverá al aire. Es Rubén, mi amigo leal, es Rubén, como yo quiero ser. No es valiente ni cobarde, simplemente un buen amigo, sencillito igual que yo, igual que usted. A veces, me inspira una gran ternura, sobre todo cuando recuerda a su madre, igualita a la mía, humilde, pobre, y de un lejano pueblo, igual que yo. Es Rubén, mi amigo mejor. Es Rubén, como yo quiero ser. Rubén, tiene un algo, yo no sé, tal vez no dice bien, pero tiene un no sé qué, un no sé qué. Es Rubén, mi amigo leal, y con él me gusta conversar. Siempre me habla de su novia, que le extraña y que le escribe Y que pronto volverá Es Rubén mi amigo mejor, es Rubén como yo quiero ser No es valiente ni cobarde, simplemente un buen amigo Sencillito igual que yo, igual que usted La 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 ¡Gracias!